Tu tía no quiere que toquen esa plata, yo no puedo hacer nada, no es mi culpa. Oye, pero es que esto realmente, Lucía, es una locura. No podemos seguir así, ¿entiende? Vamos a perder todo, el campo está hipotecado, el papá tuvo que vender la empresa. Yo no entiendo de qué vamos a ir viviendo, ¿eh? Yo no puedo obligar a tu tía Bernardita a que les dé la plata, yo no lo puedo hacer, no es mi culpa. Además que falta un año para que ustedes reciban ese herento. Lucía, tú sabes perfectamente que mi tía Bernardita está enferma, ¿eh? No podemos seguir esperando un año más. Si la tía Bernardita estuviera en su sano juicio, no hubiera permitido jamás que nos hundiéramos de esta manera, ¿ah? ¿Entiende? Está mal de la cabeza. No, no, no está mal, está bien, lo que pasa es que está en una clínica porque ahí se siente segura, eso es todo. ¿Pero qué no entiendes, Lucía, que la están declarando en interdicción? Hasta el momento ni tu papá ni tú pudieron demostrar eso, y los exámenes de los médicos no dicen que ella está loca y está bien, no está loca. Tú... ¿Qué pretendes con todo esto, Lucía? ¿Robamos todo? Loreto, yo soy el abogado de Bernardita Arancibia y estoy cumpliendo con mi deber, eso es todo. Mira, te vas a arrepentir tanto de todo esto. No te imaginas cuánto. No, no me lo imagino. Hola. Adiós. ¿Y ella? Ay, menos mal que se fue. Oye, ¿tú no has oído hablar de ese dicho que dice algo de la montaña, Mahoma, no sé quién para quién? Sí. ¿Sí? Sí, he escuchado hablar, sí. Lo que pasa es que me estuve, no sé, estuve preocupada de la carpeta, estuve trabajando ahí. La carpeta, ya, oye, ¿y eso no te dio ni un minuto para llamar por teléfono? No. No. No me dio ningún minuto, pero mira todo lo que conseguí. Te voy a mostrar. Aquí en esta carpeta están todas las acusaciones con pruebas contra Fernando. Homicidio de Pedro Carvajal, que es el papá de Rodrigo. Homicidio de Graciela Lanzibia. Intento de homicidio de Rodrigo Carvajal. Robos. Estatas. Malversación de bienes y muchas cosas más. Con todo esto, a Fernando le van a faltar años para poder irse a la cárcel. Rojo y miel. ¿Tú? Yo supongo que él tiene mucho que ver con esta obsesión. ¿Qué obsesión? ¿Cómo qué obsesión? Con todo esto. Te has llevado tres años investigando la vida de este tipo. Vives para este caso. Un caso que no sé a quién le importe después de tanto tiempo. ¿Pero cómo que a quién le importa? Si yo tengo la promesa del juez, tengo todo lo que necesito. Me falta un testimonio nomás, pero lo voy a encontrar. ¿No te parece demasiado? No, no me parece demasiado. Yo empecé buscando en los hospitales. Después dije, no, por los hospitales no, porque él es una persona que recibió mucha plata. Entonces me metí en las clínicas privadas. Y ahí sí, lo encontré. En Concepción. En Concepción operaron de la vista los dos hijos de Antonio. Yo tengo los comprobantes de la clínica y son costos altísimos que ningún peón podría pagar. ¿Y entonces? Antonio sí, porque él recibe una cantidad de plata enorme por hacer ese llamado. Ya, ya, Lucía, basta de todo esto, Lucía, basta. ¿Pero cómo que basta, Mauro, si esto está empezando? Yo lo único que tengo que hacer es ir a Concepción, a un pueblito que quiera el interior de Concepción, y encontrar a Antonio. ¿Tú crees que él se merece que se haga todo esto? ¿Quién? Rodrigo, ¿él merece que tú hagas todo esto? Rodrigo merece mucho más que todo esto. Él es una persona maravillosa, capaz de hacer mucho más de lo que yo he hecho. Nada más que esto yo no lo hice solamente por mí, ni por Rodrigo. Lo hice por Graciela y por Bernardita. Lucía, dime una cosa. ¿Dentro de todo esto hay lugar para mí? ¿O solamente existe Rodrigo? Ay, pero Mauro, si Rodrigo ahora me necesita. Yo te necesito, entiéndelo, yo te necesito. ¡Bate de todo esto! Olvídate de Rodrigo, te lo advierto, Lucía. ¡Olvídate! ¡Bate de todo esto! 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 Quiero hablar contigo. Yo no quiero hablar contigo. Oye, tengo muchas cosas que decirte y no te vas a mover de aquí, lo siento mucho, porque todo tiene que quedar muy claro, ¿eh? Yo tengo nada que aclarar y tengo muchas cosas que hacer. Yo también tengo muchas cosas que hacer, oye, pero primero que todo vas a subir y vas a hablar conmigo y con el C de ahí arriba. ¿Para qué? Y me vas a picar. ¿Qué hace de esa porquería de maleta allá en mi casa? ¿Y qué, 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 la dejara que en la calle? Ahí en la calle que me importa, ¿qué? 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 Hace mucho tiempo que te fuiste, me dijiste, me voy, y me voy de una persona de gran corazón que acabo de descubrir, y me voy a la casa de la mártire, esa de la Carmencita. Ah, eso, y eso fue lo que dijo ella, tengo orgullo, decencia y vergüenza también, para que sepas. ¡Ay, qué buena noticia que tengo! ¿Qué otra cosa que más tienes que yo no me he enterado todavía? Sí, y tenía una hermana, tenía una hermana, sí, que me reemplazó por un librero de cuarta categoría, y, o me, y, o me vas a negar, que me echaste la casa. ¿Cómo tú vienes? ¿Te eché, claro que te eché? Te eché varias veces, incluso. Lo malo es que siempre volviste. Por supuesto, tiene que ser risueña, simpática, agradable, para conducir un programa, me entiende que no le dé vergüenza hablar. Con condiciones histriónicas, dice usted. Claro, con condiciones histriónicas. Bueno, yo tengo hartas modelos que le pueden servir dentro de mi agencia, pero hablemos de las condiciones físicas, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Bueno, puede ser alta, de pelo largo, de pelo crespo. Rubia, de ojos verdes, con un cuerpo... Llamativo. Llamativo, muy llamativo. Sí, también puede ser colorina o rubia, colorina, colorina. Bueno, miren, hagáme una cosa, yo les hago el casting y se los envío al canal junto con el presupuesto, es ahí donde ustedes ganan el programa, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros podríamos hacer el casting en forma independiente, lo que necesitamos son las modelos, así el presupuesto sería más bajo. ¿Cómo se llama la productora? Eh, imagen abierta, pero lo que pasa es que nosotros... Con Mauro Rossi, bueno, él tiene un casting excelente. Sí, pero no es lo que nosotros necesitamos. Bueno, entonces yo no les voy a servir porque todos mis mejores modelos están en su casting. Lo que pasa es que nosotros queremos ser algo más personal, ¿me entiende? Y queremos hacer el casting en nuestra propia productora que tiene el nombre del programa, que es Juventud y Desafío. Debe ser nueva porque no la ubico. Bueno, si quieren ustedes, yo... Ustedes me dejan su tarjeta y yo los ubico más tarde. Mire, no lo tomen a mal, pero generalmente yo trabajo así, o sea, necesito algunas referencias de ustedes para saber que mis modelos están en buenas manos. Claro, mire, si nosotros no tenemos tarjeta es porque todos nos conocen. Ahora, si quiere, yo la puedo invitar a la productora. Está bien, acepte la invitación. ¿Dónde quieres? ¿La productora? Por supuesto. Bueno, es que ¿saben lo que pasa? Que nosotros, para hacer los castings, lo hacemos realmente en un departamento, usted me entiende, porque esto tiene el productora de un gran... ¿No saben que yo no tengo tiempo para estar perdiendo? Así que cuando ustedes se pongan de acuerdo y quieran darme la dirección, me avisan. Ya, mientras tanto, yo tengo otras cosas que... Perfecto, perfecto, nos vamos. Total, no es la única agencia que podemos contratar. Ni la única que no nos conoce. Pero no sabes los gustos que me va a verte, hombre. Pensé que te habías quedado por el sur, oye. No, hombre, ¿cómo? Por ahí ando dando vueltas con mis libros. Sí, ¿verdad? No me ha ido muy bien, ¿eh? Es que son muy caros los libros. Bueno, es que yo necesito la plata. Bueno, es que quiero que publiques mi novela. No me digas que la terminaste. ¿Qué crees que anduve haciendo en el sur? No sé, visitando a tu familia. Bueno, sí, pero ahí me pude concentrar y terminé la novela de una vez por chocar. Pero primero... Lo único que quiero es que la publiques, porque sí voy a tener una opinión. Que está ahí, voy a saber si realmente tengo dedos palpeanos o no. Pero por supuesto que tienes dedos palpeanos. No, no, le podrías escribir algo. Viejo, no, no. Tú no sabes cómo es el medio, ¿no? Ni se te imagina. Porque hay gente que escribe así, rapidito nomás, y le va bien. Y otros que pasan todos ahí escribiendo, le da pésimo. Qué bien, ¿eh? Oye, ¿y tú? ¿Te ha ido bien, eh? ¿Bien? ¿Se nota? Bien. Tengo mi casita ahora. Echame menos a mi mamá. Me hubiera gustado que alcanzara a conocer mi casa, pero bueno. Me imagino, ¿no? Bien, yo creo que tú tienes que trabajar, ¿no es cierto? Y no como uno, porque andas cesante. ¿Y que no te habían contratado? Bueno, sí, pero tú no sabes la cantidad de profesores de literatura que andan dando vueltas. Y bueno, pero voy a hacer la cola ahí hasta que me salga un buen trabajo. Mientras tanto, ando vendiendo los libros. Está bien. Oye, ¿qué te parece si vas a la casa y tenemos más tiempo para conversar y comemos, por ejemplo? Es que me alata un poco ir al departamento, porque encontrarme con la Lucía no es que amenga la Claudia. Van a decir que todavía no es la misma onda. Sí, así son las cosas. Bueno, ¿sabes qué? Tú no te imaginas lo entretenido que es estar con el Bruno y la Isabel. ¿Sí? Sí, pasan peleando todo el día, compadre. Me tienen hasta aquí. Sí, ¿ah? Sí, es una lata. Ay, mira qué bonito. ¿Nada de comida a los caballos? Sí. Ya. De ahí voy. Así parece que funcionan las parejas, ¿ah? Pura pelea. Pura pelea, pura pelea. Bueno, pero anda igual, ¿cómo no? Pero juntémonos esta noche, pero no sé, hacemos otra cosa. Ah, y me mostráis tu novela. ¿Ah? ¿Tú querés ver mi novela? Sí. Vaya, tienes que pagar, porque. ¿No es que necesito plata? Oye, amigo o enemigo, también la cuestión nomás. No, ya hay que pensarla. Oye, quiero andar acá. Ahí está. ¿Montura chilena, sí? Ya, pues, nomásito. ¿Ya te vas? Sí. Qué lata estudiar. Oye, ¿y cómo te fue en el examen de ayer? No sé, me lo entregan hoy. Yo creo que me fue bien. En todo caso, yo quiero que este año se termine rápido, porque más encima dicen que el tercer año es el peor. Es que a ti nomás se te ocurre estudiar ingeniería eléctrica. Eso es lo que te tiene amargado. No, si no me tiene amargado eso. Lo que me tiene amargado es el ridículo que hicimos hoy en la agencia de modelos. Eso me tiene amargado. Esa tipa no sabe lo que se pierde. Una de sus modelos podría haber sido famosa, pero bueno, ya pasó. Oye, 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 cambiando de tema. ¿Sabes qué? Parece que llegó el padrino Félix. ¿Cuándo llegó? No sé, sus maletas están en el living, así que tienen que haber llegado. Se pasó, padre Suica. O después de todo lo que habló mi mamá con nosotros la otra noche. No, 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 porque ¿sabes lo que pasó? Nosotros fuimos súper mala onda con él, lo dejamos solo. Oye, lo que pasa es que está hablando puros líos con Alcide. Nada que ver. Me cuento yo. Oye, cambiando de tema, ¿tú crees que la tía querrá que nosotros nos vayamos o nos quedemos? Alcide no quiere porque dice que todavía no se piensa en casar, pero yo creo que es de buena onda nomás. No, sabes que yo creo que lo mejor es que nosotros nos vayamos, porque nos está yendo bien y nos puede ir mejor. Sí, oye, mira, cambiando de tema, bajamos dos puntos con el programa, en el rating. Bueno, igual competimos con el fútbol. ¿Cómo que igual competimos con el fútbol? ¿Ese partido no le interesaba a nadie? Bueno, a alguien le tiene que haber interesado, por eso perdimos. Pero la próxima semana vamos a repuntar. ¡Ah, Camilina! ¡Párenme el escándalo, párenme el escándalo! ¡Cámenes, ya de una vez! ¡Cámenes, corte de la cena! Nada que ocultar, nada que temer aquí. Nada que temer. Hola, sobrino, ¿cómo les va? Hola. ¿Qué pasa, padrino? ¿Volviste a la casa? No, no, lo que pasa es que esta mujer me empujó aquí, me empujó. Antes que nada, está el librero de cuarta categoría, así que escribe novelas de rascas. No, no está, fíjate. Pero ya va a llegar, ¿sí? Ya va a llegar y yo te aseguro que de aquí no te vas a mover hasta que él llegue, porque quiero que todo quede clarísimo. La típica, la típica mujer desquiciada con los ojos abiertos prácticamente a los bordes de la luz. ¡Tromper! ¡Una mala mujer! ¡Mala mujer! ¡Ubícate! Aquí las cosas han cambiado, ¿ya? Exactamente. Sí. ¡Ay, Dios mío! Así que las cosas han cambiado, ¿ya? Sí, han cambiado. Mírenlo, veo que es una verdadera tribu, con flota, con la machi, con la bruja al medio. Oye, no, eh, padrino, como tú dijiste que te ibas a ir, nos pareció lo malo, quiero que nosotros también nos esperamos. ¿No llamaste anoche de la casa la señora Carmen? Por supuesto, pues Maxito, ¿de dónde? Si no, no, es que allá va a bolsear. Pero, ¿cómo que bolsear? ¿Cómo que bolsear? ¿Cómo que bolsear? Que la única heroína que soy yo, que lo he aguantado, toma una vida, oye. Perdóneme. Anda diciendo la verdad. Perdóneme, señora. Sí, señora. Perdóneme, señora. La Carmen City y yo tenemos divididas las cosas sentimentales con el dinero. Nos juntamos las aguas, aguas divididas. ¿Está claro? ¿Te quedó claro o no te quedó claro? ¿Ah, sí? ¿Es la verdad? ¿Esa es la verdad? Absoluta, pues. Ya. Entonces, ¿por qué no le dices a esta tribu enemiga que te rodea, según tú, no le dices la verdad también? Y nos cuentas así, ¿de dónde o a quién le cortaste la cabellera para conseguir el dinero para hacer la sociedad comercial? Te voy a decir una suave. ¿Sabes cómo conseguir la plata? No, no te voy a decir. Y ustedes también escuchen bien, pero una suave. ¿Cómo la conseguís? Con trabajo y honrado. ¿Qué tanta risilla? Con trabajo. No, 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 no. Sigue discutiendo y aceptando malintencionadas preguntas. No, 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 no. ¡No despide a nadie! Sí, bueno. Aquí está. Rosita, aquí buscan a... Pásenos más, pásenos más. Perdón, amigo Félix, ¿ah? Pero usted, usted sitúa en la asamblea general de socios y desapareció. Tuvimos que cerrar el negocio. Porque tú... Qué bueno que estás aquí, señora Rosita, porque tenemos una queja contra este caballero. Las cosas del trabajo se hablan en el trabajo. Las cosas de la casa en la casa. No mezclen. No, 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 no. Nadie está mezclando nada aquí, amigo Félix. Nadie está mezclando nada. Pero usted pidió un préstamo a la sociedad y no lo devolvió, pues, hombre. Préstamo, hombre. Sí. Bueno, fue un anticipo de emergencia. Fue una... ¿Fue un préstamo? ¿Sí o no, don Andrés? Sí, sí. Y cuando te lo pedí de vuelta, ¿no me lo quisiste devolver? ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ponía? ¿Por qué te ponía así con papi? ¿Y esas maletas? ¿Ah? ¿Qué son? ¿Acaso ahí están los billetes del préstamo que no nos devolviste? ¿Ah? Permíteme, Rosita, pero yo creo que es un momento excelente para que conversemos. Pero me parece estupendo, mi amor. Yo por mí encantada. ¿Por qué no tomar asiento? Por favor, póngase cómodo. Yo creo que en esta conversación no nos va a faltar. Tengo. Asiento. Tome la asiento. Rosita, te pido un favor. ¿Qué? Pude sufrir toda la tarde por mí, tirarte hartos piqueros, tomar alto sol. Yo me tengo que ir a encerrar el programa, ahora el estudio de grabación con harto calorte, ¿cachás? Y no tengo la suerte que tienes tú que te traga en la oficina de la casa. ¿Qué oficina? Pero si cambiamos de estilo. Esta ya no es la flamante residencia de la ilustre familia Bernal. Esta es de desvía, es una oficina comercial, además. Oye, o yo estoy mal o tú volviste al carrete. No, si tú estás mal, eso va para una conversación larga y tendido, pero después. Porque lo del carrete es historia, po. Por el momento, por lo menos. Nunca se sabe con los viajes de Lanto, a Punta Lina. A ver, no entiendo, no entiendo. ¿A qué te refieres con una oficina comercial? No entiendo. Porque la planta ejecutiva de Expo Bernal decidió que desde hoy día el centro de operaciones ya va a ser esta, esta casa. Me extraña, ¿eh? Una funcionaria de la empresa que esté tan atrasando las noticias. No, parece que el atrasador es tú, porque yo decidí que no voy a trabajar más en Expo Bernal. ¿Tú sabías que quieren vender la oficina? Y que no tienen ni un peso. ¿Y no se ven tan desesperados ahí adentro? Deben tener sus propios planes. ¿Y tú? ¿Por qué renunciaste? Porque yo no quiero estar en el barco cuando se hunda. No me habías dicho nada, que Loreto no iba a seguir. ¿Para qué? Si nunca hizo nada en la empresa. Yo creo que hizo demasiado. O la utilizaste demasiado, Fernando. Sin ella jamás habrías podido manejar a Javier como lo hiciste. Javier es historia. La que me preocupa ahora es la loca esa de Bernadita. Y te advierte que no voy a esperar que se cumpla el plazo para el reparto de los bienes. Tú quédate tranquila, no me... ¿Y quién te da tanta tranquilidad, ah? ¿Tu fiel Valeria? Carla, Valeria está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Ella es una empleada y tú eres mi mujer. Así que, por favor, es un ataque de niñita celosa. Mira, Fernando, soy tu conviviente. Y espero no serlo por mucho tiempo. Don Fernando, perdone. La señorita Valeria lo busca. Dice que es urgente. Espérame aquí, te voy. Valeria, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no era conveniente que vinieras. Hace un par de horas lo conversamos. Yo pensé que había quedado claro. Fernando, hay problemas. Bernardita puede salir de la casa de reposo en cualquier momento. Yo estuve en la clínica y ella habló con el médico. ¿Quiere salir esta semana? No, eso no puede ser. Sí, puede ser. Y lo peor de todo es que Renato la va a sacar. Bueno. Yo te dije, mi amor, que este era un asunto serio, pero tú nunca querés escucharme. Escúchame, no te preocupes, yo lo voy a arreglar. No, no creo que puedas arreglar nada ya. Yo lo voy a arreglar, te dije. Valeria, Valeria, retírate de esta casa. No quiero escándalos. Carla, por favor. Por favor, tú, Fernando. Si no le dices que se vaya, tú eliges. Fernando, ya estoy harta de esta situación. Pero no escuchaste lo que dijo, lo escuchaste. ¿Y escucharon los dos lo que yo dije? Carla, yo te pido disculpas. Yo no habría venido a la casa de Fernando si no es porque se trata de un asunto que no nos interesa a todos. Quiero pedir disculpas por el mal momento que estoy haciéndolo pasar. Está bien, Fernando. Tú le dijiste. Pero, por favor, no escuchaste. Si Bernadita sale, se va a ir al diablo todo, tonto. Vamos a perder todo, caramba. Este va a ser el fin de ustedes dos. Te dije, te advertí que estaba harta de esta situación. Voy a contarlo todo. Voy a ir a la policía y a decir que ustedes dos mataron a Graciela. ¿Por qué son lo que son? ¡Un par de asesinos! Rojo y miel. Rojo y miel. ¿Por qué son lo que son? Son unos asesinos. Eso es lo que los une. Y yo no aguanto mal. Yo lo voy a contar todo, Fernando. ¡Todo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, mujer! ¡Pareces histérica! ¡No puedes controlar tus emociones! ¿Puedo preguntar a qué se dé esta multitud? ¿Y con escándalo incluido? Loreto, por favor. ¿Por qué no te vistes? Estamos conversando sobre asuntos de la empresa. No es problema mío que tu empresa tenga que funcionar en el living de la casa de la mamá. Expodernal fue lo único que te dieron. Si no supiste usarlo, cosa tuya. Además que no se la peleen tanto. Ya no le queda casi nada. Ah, te quiero decir algo a ti. Si mi papá no se atreve a decírtelo, te lo voy a decir yo. Anda a arrastrarte a otro lado, Galeria. Porque dan asco las mujeres como tú, que quieren ser algo, pero son unas pobres, rotas, inmundas, fuera de mi casa. ¡Fuera de mi casa! ¡Eres una estúpida! ¡Y tú eres un imbécil, papá! Te usan y te dejas engañar. Y a mí me impresiona realmente, después de todo este tiempo, después de todos estos años, que te hayas reblendecido tanto, papá. Eres patético. Valeria, Valeria, espera, por favor. Déjame tranquila, por favor. ¿Cómo se te ocurre venir hasta la casa? ¿Tú sabías que esa mujer está enferma? A mí no me parece que ella esté tan enferma. Dice cosas bien coherentes. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que ande por los rincones con cara de loca? ¿No te das cuenta cada vez que le digo que estoy enamorado de ti, que la voy a dejar, que se toma pastillas, intenta suicidarse? Yo no puedo manejar eso. Hace tres años ya de su locura. ¿No crees que es demasiado? ¿Por qué no la internas en una clínica que ocupe el lugar de Bernardita cuando ella salga? Yo estoy aburrida. Valeria, Valeria, ¿cómo es posible? Justo ahora, en este momento en que estamos a punto de lograrlo todo, lo que siempre hemos querido. Y tú... ¿Tú bien? ¿Yo qué? Yo estoy cansada. ¿No te das cuenta que estoy... Estoy cansada de las humillaciones, de la soledad. Yo quiero a mi hijo, yo quiero tener una familia. Yo quiero... Yo quiero tener mis hijos. Perdóname, perdóname por todo el daño que te he causado, por el amor que me ha dado y que yo no he sabido corresponder. Discúlpame. Perdóname. Olvidemos todo esto. ¿Qué hacemos? Por favor, ¿qué hacemos? Sí, 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 mi amor. Sí, sí. Tenemos que hacerlo, no podemos seguir esperando. Ay, no soporto que se pongan a gritar en esta casa, me dan ganas salir corriendo. Tres años viviendo en la casa de mis viejos, ¿cachai? Todavía no te acostumbráis, de más. No, es que no me voy a acostumbrar nunca. Nunca. No soporto. Pero si hay una fórmula sencilla, tú dices no pesco, 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 y te acostumbraste de una, ¿cachai? En cambio yo sí tengo que preocuparme por mi programa porque el rating está bajando. Y eso es grave porque yo vivo de eso, ¿ah? Sí, se nota. Ni siquiera me has mirado en todo este rato. Lo único que has hecho es preocuparte de tu programa y que bajaron dos puntos de rating. Y lo miras y lo miras y no haces nada. Ah, bonito, bonito. Claro, y tú estáis haciendo mucho, ¿no es cierto? Agarraste palco, estáis bien echaditas ahí. Cachai que yo estoy apurado, que tengo que salir a mi programa, hacer mis cosas y tú no haces nada. El único de ti no soy yo. Pero tú estás cansada de tu viajecito, de veras. Te apago la luz, descansa tranquila de tu viajecito. Permiso. Felipe, Felipe, ¿por qué no me dijiste que te molestaba que fuera ese viaje? Si no, yo no hubiera ido. No, perdona, yo en ningún momento he mencionado el viaje. Si te dije que me molestaba tu viaje, no he dicho nada. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? No he dicho nada. ¿Te molesta que me vaya bien? ¿Te molesta que me hayan hecho un buen contrato? ¿Te duele? ¿Te duele que me vaya mejor que a ti? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que yo estoy compitiendo contigo? ¿Que se trata de eso? No estoy compitiendo contigo, somos parejas, ¿te cachai? Ahora, si te molesta que yo me vaya a trabajar, no voy a trabajar. Me quedo aquí, sentadito. ¿Ah? ¿Qué pasa, Felipe? ¿A ti te molesta? ¿Te molesta que yo esté viajando? ¿Te molesta porque estás pensando si atiné con alguien, si algo me gustó, por qué me demoré? Ah, lo único que importa es tu trabajo. ¡Ahora nos está yendo mal! ¿Puedes entender eso? No, concéntrate. Nos está yendo mal. Yo lo único que quiero es un poco de tranquilidad en esta casa. Tú lo único que dices es quejarte todo el día de lo que está pasando, que todo el mundo grita y yo quiero tranquilidad. Me duele la cabeza escucharte. ¡Cállate! Ya, desde ahora en adelante cada uno se pega. Tú en la tuya y yo en la mía y nadie se mete en la pega de nadie. ¿Ok? ¿Te gusta así? Lo dejamos así. ¿A ver? ¿Por qué tengo yo la culpa de todo? Siempre soy la culpable, Felipe. Ya, ya, ya. Ahora ponte a llorar. Llora, llora más. Llora, llora. Llóratelo todo. Es re fácil decirlo. Primero que se te viene a la cabeza y después arrepentirse. Así se soluciona todo. Hazte la víctima, ¿no? ¿Javier? ¿Damián? ¿Javier, estás ahí? ¿Javier, estás ahí? Aló, Bruno. Hola. ¿Está la Isabel? No, no pasa nada, pero es urgente. Apúrate. Aló, Isabel, hola. Estoy aquí en los troncos. Sí, no, no te puedo llamar porque Javier no me deja. Sí, ya, es que tengo que hablar rápido porque él está aquí con Damián. Oye, ¿tú me podrías conseguir el teléfono? ¿El teléfono de quién necesito? Ninguno. Lo que necesito es que me dejes tranquilo. Parece que la maya no quiere jugar con nosotros. No importa si tú me estoy volviendo loca. ¿Qué pasó, Reina? Ay, no sé. Era la clave de los troncos y quería que le diera el teléfono a Rodrigo. Bueno, pero nosotros no lo tenemos. Mira, si quieres después puedo llamar a Dante para pedírselo, pero ahora no. No, es que se cortó. Yo estoy segura que fue Javier, ¿entiendes? ¿Cómo Javier? ¿Y por qué? Porque no es la primera vez que me lo hace, Bruno. Me corta el teléfono o me dice que la clave no está. Oye, pero no te creo. ¿Y por qué? Porque está absolutamente loco. Está enfermo de celos. Entonces no deja que la clave vea a nadie, que hable con nadie. La tiene encerrada prácticamente secuestrada de su casa. Oye, córtala, pero ese tipo está completamente loco. Llevan tres años de casado y ella todavía lo aguanta. Bueno, es que no le queda otra, por Bruno. Además que Javier está obsesionado en que la clave se va a ir con Rodrigo. Y se va a llevar al niño. Claro, obviamente, si Rodrigo sabe la verdad, se va a llevar al niño. Lógico. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Ay, una verdad que yo no te puedo contar, por Bruno. ¿Pero cómo no? No, no te la puedo contar, pero yo necesito que tú me ayudes, que me digas si llamo a la clave a los troncos o qué hago. Oye, si llamaste y te cortaron, quiere decir que Javier está ahí, ¿ok? Además no tienes el teléfono de Rodrigo, tú. No, pues Bruno, porque yo necesito ayudarla, porque esta cosa ya no parece matrimonio, parece una pesadilla. Mira, lo que parece pesadilla es nuestra relación hoy. Hace años que llevamos hablando de la Claudia, Rodrigo y Javier. ¡Córtala! Además, ¿sabes que no es bueno meterse el problema en matrimonio? Porque quien sale perdiendo siempre es uno. Ella nadie, nadie la obligó para que estuviera con él. Sí, Javier sí, la obliga, porque Damián lo quiere mucho. Entonces él le dice que si ella se va a ir con Rodrigo, él se va a quedar con el niño y no lo va a ver nunca más. Damián, ¿no te gustaría vivir aquí? Mira, tendríamos varios caballos y saldríamos a pasear todos los días. ¿Con mi papá? No, el papá tiene que trabajar, pero te vendría a ver. Y nosotros estaríamos acá siempre, ¿qué te parece? Damián, ¿dónde está el niño más valiente y el que más quiere el papá? ¿Ah? ¡Aquí está! ¡Delo! ¿Quién me hace? ¡Delo! ¿Ah? ¡Delo! 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 Pero la encontré a la madre de mis hijos! Ya la encontré, pero no resultó. Ah, otra vez penando la famosa Claudia. Es que es que te importaba, ¿eh? ¿Todavía te acuerdas de ella? La verdad es que parezco tonto acordándome tanto de esa mujer, ¿eh? ¿Sabés qué más? Te prometo, por Diosito santo, que no voy a acordar más de esa mujer. Yo nunca fui muy femenina aquí, digamos, ¿eh? Siempre fui paralela y lacha. Nunca pude usar estos vestiditos, ni esos taquitos, esas cosas, no. Salió rebelde la niñita. ¿Ves que yo tengo un tremendo guanto? Resulta que una vez mi mamá me había regalado unos pantalones, que eran los pantalones finos, esos elegantes, que no se pueden manchar, que no se pueden hacer nada, no podía hacer nada con ellos, los odiaba. Hasta que un día, el día de mi cumpleaños, hice una maldad. Lo agarré en los pantalones, lo metí en una bolsa y al tarrolazo. ¿Qué? No, los boletos. ¿Y tu mamá qué te dijo? Nada, porque como era el día de mi cumpleaños, llegó con otros pantalones. Y me dice, ya que te has portado tan bien, toma estos pantalones, igual a los anteriores. ¡Oh, qué atro! Sí, atro, ahí los tenía buenos, eran de otro color, de otra talla, ¿no? Pero ahí yo aprendí algo re importante, que en realidad yo daba lo mismo, los pantalones daban lo mismo, el cumpleaños daban lo mismo. Lo importante era que ella era feliz regalándome pantalones caros. ¿Cómo ves las cosas tú, Dante? ¿Sabes qué hubiese hecho yo? Lo hubiese tirado los pantalones por la cabeza. No me extrañas. Y eso es lo que me duele de ti, Puskati. Que eres incapaz de dejar de lado tus sentimientos para que otra gente sea feliz. No. No puedo evitar ser egoísta, Dante. Aunque tu gran alegría sea una pena para la Claudia. A la Claudia no le importa. ¿Y a ti te importaría? Dante, escúchame, la Claudia nunca estaba enamorada de Javier. ¿Y Javier está enamorado de ti? Sí. Qué lástima me dan todos ustedes. Me dan mucha lástima. A mí me da lástima Damián. Chiquitito, no tiene culpa de nada. Tiene una madre que no lo quiere y Javier te lo adora y no tiene nada que ver con él. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Si es su padre. No, si Javier no es su padre. Él no puede tener hijos. Yo traté de embarazarme varias veces, pero no resultó. Bueno, ¿y entonces el niño de quién es? Bueno, yo supongo que de Rodrigo, del ex novio de la Claudia. Sí, ¿por qué más vas a hacer, Dante? Pero, ¿tú estás absolutamente segura de lo que me estás diciendo? Bueno, absolutamente segura no. Pero sí estoy segura de que él no puede tener hijos y que entre ellos dos no ha pasado nada. Bueno, ¿y el niño entonces? ¿Desde dónde salió? Además que ya han como tres años. Sí, pero la clase siempre tiene excusas para que iba del tema. Es muy rara toda esa cosa. Ah. Claro, sí. Yo no podría resistir una relación así. No, sí no la resiste. Bueno, pero él me tiene a mí. Tiene a su hijo. ¿Sabes, Dante? Tú que eres mi amigo te puedo contar todo esto. Yo de verdad estoy enamorada de Javier. ¿Sabes qué? He soñado tanto con tener una familia con él. Con dar a hijos. Aunque él no los pueda tener, podemos adaptar uno. Y él igual sería un buen padre. Bueno, y si tú te sientes tan bien con Javier, y por lo que me dices, Javier se siente tan bien contigo, entonces, ¿por qué no deja a la Claudia? Son todos felices. ¿Por qué le importa a Damián? Él adora a ese niño. No lo puede dejar. Si Rodrigo supiera que es padre, yo creo que se moriría. Tal vez si yo hubiera estado esperando a un hijo de Diego, nunca se lo habría dicho. Sí, ¿ah? ¿Por qué? Porque de algún modo habría sido como obligarlo a que se casara conmigo. Sí, ¿ah? Yo creo que si el hijo de Claudia hubiera sido mío, bueno, desde luego yo feliz me casaría con ella, porque la amo. Incluso siendo ese niño hijo de otro hombre, igual me caso con ella. Lo que pasa es que todo se complicó cuando ella de repente, bueno, primero quedó embarazada, pero nunca me dijo nada. Después decidió quedarse aquí en Santiago sin ninguna explicación. De repente, de un día a otro, después descubro que ella se casa y... Ahí, ahí es donde todo se fue a la punta del cero. Yo no entiendo nada de lo que pasó. ¿Te digo una cosa, Rodrigo? Creo que nunca te vas a olvidar de ella. Fíjate que yo, yo a Diego lo desprecio profundamente por todo lo que me hizo. Pero hay una cosa a lo que nunca me he olvidado. Y es de los buenos momentos que vivimos juntos. Sí, yo creo que eso es importante, que no hay que olvidar los buenos momentos. De hecho, yo no me olvido de los buenos momentos que pasé con la Claudia. Pero igual me gustaría que algún día ella tomara conciencia de todo lo que pasó y... ...que algún día reconozca que fue ella la que se equivocó. Me equivoqué, fue un error. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Que yo no te dije que te quería? ¿No hice todo lo posible por demostrártelo? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Teniéndome encerrada como una cosa para que nadie se acerque a mí ni me mire, ¿cierto? No, Javier, así las cosas no funcionan, nunca funcionaron. Yo no me puedo enamorar de ti. ¿Pero qué hiciste tú? Tú te aferras a esto, ¿cierto? ¿Esa es tu manera de demostrar que me quieres? Era la única alternativa que tenía. Cuando uno no confía en las personas, mejor cuidarse de ellas. Ah, sí. Parece que a ti te encanta, te encanta torturarme. ¿Eres feliz así acaso? No. Soy muy infeliz. Pero yo quería esto y lo asomo. Ahora falta que lo asomas tú. ¿Ah, sí? Nadie que está encerrado durante años puede asumir una cosa así. Bueno, durante todos estos años debiste haber pensado mejor las cosas. Sí, lo pensé. Tienes razón, lo pensé y lo pensé muy bien. ¿Sabes qué? No te quiero volver a ver nunca más, ¿entendiste? Y piénsalo ahora tú, ahora que te vas a quedar encerrado. Claudia. Claudia. ¡Claudia, ábreme! ¡Ábreme la puerta, Claudia! ¡Claudia! ¡Oh, qué bonita! Mi amorcito. Venga, nosotros nos vamos a ir, ¿ya? Ya. Yo no quiero que usted nunca lo pase mal, que siempre esté bien, ¿ya? Ya. ¿Me quiere? Sí. ¿Me quiere mucho? Sí. Yo nunca te voy a dejar solito. ¿Ya? Ya. ¡Ábreme la puerta, Claudia! ¡Claudia, ábreme! ¡Claudia, ábreme! ¡Claudia! ¡Claudia, ábreme! ¡Claudia, ábreme! ¡Claudia, ábreme! ¡Claudia, ábreme! ¡Claudia, ábreme! ¡Claudia, ábreme! ¡Ya! Esta sigue la última ropita. ¡Venga, María Teresa! ¡Venga pa' acá! ¡Ay! ¡Uy, tan rápido que se baja, mi amor! ¡Venga! ¡Uy, esa carita que tiene! ¿Por qué está tan cochinita? ¡No! ¿Cómo que no? Está toda cochinita. Yo siempre andaba bien limpiecita. ¿Ve que así nadie la va a mirar? Es que no, es que no. ¿No qué? ¿No se quiere limpiar la carita? No. ¿Sabe que yo cuando era chica, yo hasta el administrador me miraba? Todos me miraban así porque andaba bien limpiecita. ¿Ve? Así tiene que andar. ¿Y qué le va a decir el papá? A ver. ¿Por qué tiene la cara tan cochina le va a decir? ¿Vamos de papá? ¿Ya? ¿Vamos a buscar el balde primero, ya? Ya, vamos. ¡Entre, mi amor! ¡Entre, mi amor! ¡Uy, la cosa es linda! ¡Venga, papá! ¡Venga, papito! ¡Venga, saldrá! Vamos a lavarle la carita para que quede tan bonita como la mamá, ¿ya? Estás haciendo mérito, tú parece, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy barriendo? ¿Sí? ¿Qué otra cosa se puede hacer aquí en los troncos, eh? ¿Barrer, mamá? Bueno, no sé. Por ejemplo, puedes mirar a tu señora, que está bien bonita. ¿Y tú, harto poco, que me miras a mí, ah? ¿No sabes lo que le estás negando a tu ojo, mamá? Yo te miro. Bueno, ¿y no hay ningún incentivo para que yo siga barriendo? Ya, a ver, te mereces un éxito. Ya, baje la niña. ¡Venga, pero cómo! Oye, ¿y? ¿Todavía están? No sé. Por lo menos se veía el auto, pues. Venga, papá. Oye, ¿sabes qué? Yo estuve pensando y... ¿Será cierto que vino la señorita Claudia? Bueno, por lo menos don Javier dijo que sí, pues. Bueno, él dijo, pero ¿tú la viste? No. No, pues, yo tampoco. A lo mejor lo mandó ese viejo para que viniera puro chismosear acá, nomás. No, pero si él ya no tiene nada que ver, pues. ¿Qué, no, Fernando? Sí. Eso es lo malo, pues. Nadie tiene que ver, nadie dice nada. El día menos pensaba llegar el nuevo dueño y nos van a echar cascando de aquí sin derecho a decir nada. No, ¿sabes qué? Y ahorita, a ver, ¿qué pasa? ¿De qué se trata todo esto? A mí el Rodrigo me dijo, no te dejís pasar a llevar. Tú soy el dueño hasta que no hay un nuevo dueño. Así que tú quédate aquí, ¿ah? Y no dejís sola a la niña. Y yo ya a ver qué pasa. María Teresa, ¿ya vuelvo, ya? Ya. Espéreme aquí. ¿Qué te cita, ah? Bueno, mi amor, espera. Teresita, te dije que no dejás sola a la niña, ¿no? Yo quiero ver si ese tipo vino solo o con la señorita Claudia. Sí, porque eso es lo que vengo a decirte, que sí, que vino con la señorita Claudia, pero que por favor no le digas nada de Rodrigo donde está ni nada de eso. Ah, eso es lo único que faltaba, que tú me lo dijeras. Por supuesto que no le voy a decir nada, porque el otro es mi amigo. Y además de mi amigo, es mi compadre, y con el compadre se cumple. Ay, ¿no es mi compadre acaso? ¿Por qué no me dejas hablar con él entonces? Para que no tenga malos pensamientos, por eso, porque con la comadre es pecado. Ay, qué le pongo, hermano. Mira, ahí se va la señorita Claudia. Uy, ni se despidió de nosotros ni nada, a lo mejor está enojado, ¿no? Bueno, si quiere enojarse es cosa de ella nomás, pues. Sí, en realidad ahora nosotros somos los dueños, no tenemos que darle la cara a nadie. A ver, todo es nuevo, todo es nuevo, porque hablas demasiado rápido y no te entiendo nada. Lo que pasa es que ya tenemos todo listo, no lo puedo creer. Tengo una reunión hoy día en la tarde con el juez y le tengo que llevar todo lo que hemos conseguido. Ah, pero qué bien. Sí, pues bien. Ojalá tengamos suerte. Pero si no se trata de suerte, Rodrigo. Ya tenemos todas las pruebas y todas las declaraciones que necesitábamos. Lo único que yo tengo que hacer ahora es encontrar a Antonio, porque su declaración es muy importante. Sí, pero no te preocupes por eso. ¿Por qué no? Porque él se va a parecer igual. ¿Cómo sabes tú? ¿Tú te comunicaste con él? No, pero lo conozco. Ah, bueno, me encantaría tener tu tranquilidad. En todo caso, yo ya sé que Fernando lo buscó y sé cómo lo buscó. ¿Cómo? Porque Felipe vino para acá y me dejó unas carpetas con documentos de los troncos, una carpeta de Fernando. Felipe, ah, no te puedo creer. Sí, tengo el estudio de terreno, tengo ofertas de compra, porque él hizo ofertas de venta. Imagínate, tengo un campo que no era de él. Y además tengo una carta de Antonio. ¿Una carta? Una carta, sí. Y la pregunta es, ¿quién sabía que Antonio necesitaba tanta plata? Tendría que haber sido alguien de los troncos. Lógico. No, no es tan lógico. Porque Antonio le escribió una carta a Fernando y le dijo que él tenía un problema enorme económico, que necesitaba mucha plata y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conseguir la plata. ¿Pero y por qué no se repidió a la señora Graciela? Bueno, porque... porque es un machista. Es un machista y pensó que, no sé, porque Fernando, que era padre de familia, lo iba a entender mejor. Yo lo único que espero es que él no haya cometido el crimen por orden de Fernando. Buenas tardes. Buscó a Alfonso Escubero. ¿Podría hablar con él? No sé si lo va a poder atender en este momento. Espere un minuto, por favor. ¿Quién es? ¿Antonio? ¿Qué hace usted en mi casa? Me están buscando, señor. Y necesitaban que yo viniera a Santiago. Ya me enteré de cuál fue el motivo por el que me pidió que llamara a la ciudad de Graciela. Y sabe, yo no voy a poder vivir con ese peso en mi conciencia. Así que vine a decir toda la verdad. Rojo y Miel. Rojo y Miel. No lo conozco. ¿Quién es usted? Cuando llegué me llamó por mi nombre. No creo que tenga tan mala memoria. Además, con toda la plata que me dio, no creo que se le olvidaba de mí. No tengo idea de qué me está hablando. Voy a decir toda la verdad, señor. Ya no tengo miedo. Solo quería mirarlo en la cara y decirle que usted es un desgraciado. Y que le va a pagar muy caro lo que le hizo a la ciudad de Graciela. Váyase, fuera de mi casa. Voy a decir la verdad, señor. Voy a decir la verdad. Váyase. ¿Qué haces ahí mirándome? ¿Qué te pasa? Nada. ¡Entonces ándate! ¿Ir no? ¿Y a dónde? Mira, Alfonso, no entiendo. Se supone que tú y Fernando son muy amigos, ¿no? Bueno, eso era lo que tenía entendido. Mira, sí me voy a ir. Me voy a ir de esta casa. Pero no me voy a ir ni contigo, ni con Fernando. Lo único que quiero es que se olviden de mí. Si hubiese sabido que te iba a preocupar tanto, antes no te habría contado nada. Me da pena por Rodrigo. Él es mi amigo. ¿Fue él el que dejó a la Claudia, po? No, fue la Claudia que lo dejó por el Javier. Ah, bueno, yo tenía otra idea del asunto. Él es una persona honesta. ¿Sabes que no tiene sentido que sigamos discutiendo por eso, Dante? ¿Cuál es el sentido, ah? ¿Que no sepa nunca que tuvo un hijo? Bueno, pero si Claudia no le contó, fue por algo. Oye, pero no podemos ocultar una cosa así. Bueno, pero deja que ella solucione sus problemas, no vas a ir tú. Habría ido yo, así que es un escándalo. Se separa Javier de la cabeza y yo me quedo con él, pero no es la idea, Dante. ¿Y cuál es la idea? ¿Que te quedes tú con Javier y además con el niño? Ese no es problema tuyo. No, sí, es mi problema, porque Rodrigo es mi amigo. Y es mi problema. ¡No, no, y no! No más implicaciones, no tengo por qué dar más implicaciones a nadie. Me fin, si sabemos que fuimos injustos contigo, pero nos quisimos decir lo que dijimos, ¿verdad? No, 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 no lo dijimos, pero lo pensamos, sí, pero no... Tampoco lo pensamos, no seas desatinado, güey. No, no, tampoco fuimos desatinados, pero sí, pensé... Y además cállese y vayan a trabajar su negocio a la verdulería, par de verduleros, par de pepinos. Sí, sí, nosotros nos embarcamos juntos en esto y vamos a naufragar juntos. Yo no naufrago con nadie porque tengo puestos chalecos en la vida de mi inocencia. Pero, pero... Ahí están, pues, ahí están los autores intelectuales. ¿Tú los dos? Intelectuales, mira. Aquí el único autor intelectual, material, fabricante de sin prevenzura eres tú, oye. Ay, pero Rosita, no sea tan dura. Con él no es que es una persona sensible. No solo lo único que queremos saber es que usted no nos va a pasar ninguna desgracia, ¿me entiendes? Yo lo digo muy emocionada. Pero, 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 es una opinión de mi mujer, no es una opinión necesariamente mía. ¿Qué más, Moya? Voy a traer una maleta llena de dólares y le voy a refrescar la cara a todos ustedes. Gracias, alguna vez. ¡Vuelve por aquí, oye! ¿Qué es? ¿O qué te mata? Pero, mi pinche, te vas a ir. Claro, sí, pues. ¿Pero a dónde te vas a ir? Me voy, pues, me voy, pues. No, no te puedes ir. ¿Por qué no? Entonces, devuelve el auto y no te lo tiene a faltar. El que hay que interesar, la corpita. Sí. No, es que no sé, pues. Pero dime, ¿qué te cuesta? Ahora, Zonita, no sé qué hacer del negocio sin Félix. A lo mejor, por primera vez en el año, da algo de ganar, este ocho. Lo que yo sabía es que me está en el plato del amigo, es el fin de la amistad. Pero Félix lo necesitaba, ¿me entiendes? Lo peor ahora es que yo sé que va a venir. ¿Félix va a venir otra vez? No, 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 escúchame. No, es el mebulazo espinal. Eso es lo que me viene, ¿me entiendes? Ya, relájate entonces. Sí, sí, no me grites. Hola, mi hijita. Mi cariñito. ¿Aló? Ya eran mis viejos con sus rollos. Bueno, cuéntame, ¿qué amigo secreto eres, po? No es que me adelanta que siempre leo por teléfono y no te pueda conocer. Ya juntémonos. Así veo seres bonitos, feos. Yo, eh, nunca tanto, pero igual salvo. ¡Marianita! Oye, ¿sabes qué? Te llamo después o tú me llamas, po? Porque te voy por tafé. Ya está. ¿Qué me acababa, mi hijita? Cosa mía, mamá. ¿Y tu hermana? No te metas en la vida de los demás, por favor. ¡Uh! ¡Rodrigo! ¡Ven! Dígame, señora. ¿Cómo te fue con la abogada? Bien. Queda una persona nomás por ir a declarar, pero estoy seguro que va a ir. Siéntate. Vení. Me dijeron que te habían mandado a llamar de los troncos, ¿cierto? Ah, sí, fue mi compadre, el Manuel. No es que soy padrino de su hija. Ahí está, a cargo del fondo ahora. Bueno, de lo que queda el fondo, en realidad. ¿Y qué, quiere que te vayas? Quiere que vuelva. Que vuelva a visitarlo. Ahí está preocupado el Manuel. Bien preocupado, porque en realidad está todo tan feo por allá, no va nadie, no, no, no va nadie a ver lo que pasa, nadie se preocupa. Creo que me dijo que justamente hoy fue la Claudia con su marido, a echar un vistazo. Ahora me explico tu cambio de cara. No hay derecho a dejar una tierra tan bonita abandonada. La Claudia debería preocuparse un poquitito, aunque sea, si también los troncos forman parte de su pasado. Bueno, vámonos otro a verlo, pues. Vamos a ver el fondo. ¿Le gustaría? ¿Verdad? Porque usted cuando chica iba a ver a mi papá y a los dueños allá. En todo caso yo creo que lo único que queda valioso ahí es el mineral que hay debajo de la tierra. No, pero igual no hay derecho a dejar una tierra tan bonita abandonada como está. Qué raro, un fondo tan fantástico. ¿Por qué no lo habrán vendido, no? Es que no se puede por una cuestión de herencia. No es que la señora Graciela cuando estaba en vida todavía, junto con la Claudia, como que a través de todos unos papeles hicieron que la señorita Bernardita se encargara. Pero ahora la señorita Bernardita está, no sé, bueno, está internada en una clínica. Dicen que está loca. ¿Y estará realmente loca? No sé, dicen que ve visiones y que su estado empeoró una vez que se murió la señora Graciela. Con el Manuel tratamos de ir a verla un par de veces, pero no nos quiso recibir. ¿Alguien? Yo, yo necesito ver a otras personas, ¿me entiendes? Lo único que necesito es ver a otras personas hace demasiado tiempo que estoy aquí. Le dije, señorita Arancidio, que hay que tener paciencia, porque se están haciendo las cuestiones. ¿Pero qué gestión de quién me está hablando? Si yo fui la que me quise quedar aquí, pero ustedes me encerraron. Dígame, dígame por qué, ¿por qué yo no puedo ver al médico? Dígame por qué. No se preocupe, él mismo va a preparar el papeleo para sacarla. Eso no es verdad, no es verdad, Graciela me lo dijo. El único que me va a sacar de aquí a mí es Renato. Renato, él me va a sacar, tiene que llegar. ¿Y usted? Oiga, usted tenga mucho cuidado. Está muy enojada con usted, ¿me entiendes? Está enojadísima con usted. ¡Sí, es verdad lo que le... No, tengo que hacerle caso, porque su hermana está muerta. Sí, sí, pero no para mí, ¿me entiende? Porque yo la veo. Ella me ayuda, ella está conmigo. Yo quiero ayudarla. Ay, me adoro. Señorita, no vuelva a decir que Graciela le habla, ni repetir lo que ella le dice. ¿Pero por qué no? Si es mi hermana, ella me ayuda. Si no fuera por ella, yo no hubiera salido nunca de nadie. Y estaría realmente loca, ¿me entiende? Pero no, Renato. Renato, Renato va a ser el que me va a sacar de aquí. Yo quiero ayudarla. ¡Escúcheme! Usted tiene que sonar el nombre de Renato, ¿no le parece? Usted recibió muchas cartas de él y a mí no me pasó ninguna. Renato, él me va a sacar. ¡Yo quiero ayudarla! ¿De dónde que me quiere ayudar? Usted me quiere tener aquí, encerrada. Aquí, entre cuatro paredes. ¿Por qué? Yo suelo un poco de agua. Tranquilícese. No, yo no necesito tranquilizarme. Lo único que necesito es salir, salir de aquí. Dígale a sus amiguitos, a Fernando, a Alfonso y a Valeria, dígale que yo lo sé todo, ¿me entendió? Sí. Sí, Graciela me lo dijo. Hace dos días me dijo. Me dijo cómo lo habían matado. Me dijo quién fue, ¿me entendió? Dígale a sus amiguitos que se preparen, porque yo lo sé todo. Y gracias a mí, todo el mundo, todo el mundo se va a enterar. ¿Cuándo viene el médico ese? Mañana. Julio dice que hay que sacarla hoy de aquí. Sí, sí. Ella no debe permanecer aquí. A ver que si sea médico, la ve, diga que no está loca. Tengo miedo. No te preocupes. Ya hemos hecho lo peor. Te sientes capaz. Para mí es muy importante verla, yo he venido otras veces. Voy a avisar para ver si la paciente puede recibirla. Señorita, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Sabes? Yo tengo la impresión de que a la paciente lo analizan cuando yo vengo, porque es muy raro que ella no me quiera recibir. Podría hacerlo usted personalmente. Señorita, nuestro personal está para atender a los pacientes, no para engañar a nadie. Sí, yo entiendo, pero para mí es muy importante. Por favor, señorita, hágalo usted personalmente. Por favor. Está bien, lo voy a hacer personalmente. Muchas gracias. Permítelo. Déjeme ayudar. Mire, yo no soy inválida. Yo no me voy a tomar nada de lo que usted me dé, ¿me entendió? Señorita, tiene que tomarse su calmante. No, no, necesito calmante. ¿Hay algún problema? Sí, señorita, por favor. El médico no me recetó calmante. Y este señor me quiere dar calmante, ¿me entiendes? ¿Qué pasa, Julio? No, no, nada. No te preocupes, solo ayudaba a acostarla, nada más. No, eso no es así. Nadie le va a dar calmante. Él tampoco me va a dar calmante. Acuéstese, no se preocupe. Él quería darme calmante. ¿Tiene una visita? ¿Es su abogada? No. La señorita Lucía está ya. Dígale, que yo la estoy esperando aquí. Muchas gracias. Dígale, vaya, vaya. Gracias. Lucía, Lucía, por fin. Lindo. Lucía. ¿Tonto? ¿Cómo se pudo? Déjame entrar a un abogado. Fernanda. Lucía está afuera. Ahora me gustaría saber qué es lo que vas a hacer. ¿Ah? ¿Qué es lo que vas a tratar de hacer? Tú siempre me has tratado de matar todo este tiempo. Pero Graciela está conmigo. ¡Graciela está contigo! ¿Me entiendes? Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Rojo y Miel. Rojo y Miel. ¡Policía! Escúchame, estoy aburrido de todo esto. Es último lo que estás haciendo. No quiero seguir siendo partícipe. ¿Me entiendes tú? Si Javier es un estúpido, lo acepta el problema de él. Oye. ¿Tú me perseguiste? ¿Qué sabía estar enamorado de mí? Nunca estaba enamorado de ti. Nunca. Entiéndelo. Nunca. Tengo listas las maletas. Apenas deje la oficina aquí, ¿Dónde te vas a ir? Yo quiero mi terreno en ese campo. ¡Es que tú te vayas al diablo! Oye, Rodrigo, tengo que hablar una cosa importante contigo. ¿Es que ahora no puedo? ¿Es algo malo? No, no. No es bueno ni malo. Es denso. Yo escuché muy claro. La tía Bernardita va a salir de la clínica. Probablemente me cuento algo, pero ya vino a hablar de negocio. Ah, claro. Qué coincidencia. Justo cuando la tía va a salir de la clínica, viene Valeria y te avisa. ¿Dónde está papá? Él llegó y entró. No me preguntó la opinión. ¿De qué se trata? ¿Quién es? El señor Rodrigo Carvajal. Hola. ¿Está bien? ¿Qué bonito? Discúlreme, ay, usted, hay una persona que necesita verlo. ¿De qué se trata? Dice que conoce a la persona que mató a la señora Graciela Arancilla. Rojo y miel. Algún día tú estarás aquí conmigo. Ja, qué dolor. Todo esto. Y no te habla. Se trata de el pueblo queúa. ¡Se trata de mi vida! Lojo y suerte. Gracias.